Miremos el tema del agua como un tema necesario e importante porque Barichara crece, se proyecta, se desarrolla proyectos urbanísticos importantes y hoy se están limitando por no tener más recurso hídrico en la planta de tratamiento y por eso debemos, señores concejales y señor presidente del consejo, dedicar gran parte de estos 11 meses a poder hacer realidad esta gran obra que requiere Barichara para el desarrollo y el crecimiento que hemos gestionado durante 4 años Mil bendiciones, muchas gracias y se me quedan muchas más cosas que lo diré allá en su oficina señor gobernador para que mañana no se diga que el alcalde no pide para el desarrollo de Barichara, Dios les bendiga Lo que queremos decirle y le soy muy sincero, aquí los Baricharas y es el clamor de todos, es el agua Ya llevamos nosotros 7 años señor gobernador en razonamientos, yo quiero que nos entiendan esta situación El resto de obras que hay aquí para Barichara las hacemos nosotros mismos, el municipio yo creo que es capaz de lo que nos hace falta Estamos nosotros casi seguros de eso, pero ya verdaderamente estamos a la puerta de cerrar las puertas gobernador aquí por el agua Pero en este momento queremos nosotros resaltar y sabemos nosotros que en este último año de su administración gobernador Usted nos va a dejar mejores obras todavía, entonces yo no me alargo más, quiero felicitarlo señor gobernador por la visita aquí a Barichara Queremos pedirle, pero créame que el único clamor que sí le tenemos que decir es agua, pedimos agua, agua y agua, no queremos más nada gobernador Para concluir algunos de los compromisos que usted y el señor alcalde asumieron con la comunidad de Barichara Lo primero señor gobernador es que a partir de este gran proyecto que desarrolló la dirección de agua potable y saneamiento básico Del departamento a cargo del ingeniero César, como fue la optimización del embalse de la represa El Paso Hoy gobernador nos encontramos trabajando en tres proyectos específicos Que esperamos tenerlos contratados empezando el mes de febrero, señor alcalde según los datos que ya tenemos Y esperamos que mañana nos entreguen la información alcalde faltante para el proyecto definitivo Lo primero es tres sistemas de bombas, gobernador del embalse El Común Que es un embalse que alimenta a las comunidades de Villanueva, Cabrera y Barichara Reemplazando este sistema de bombas vamos a dejar todo concluido para que el embalse pueda optimizar su operación Lo segundo señor gobernador es, como lo decía el alcalde La rehabilitación del pozo subterráneo que existe en el sector de promoción social Rehabilitando este pozo, señor gobernador hemos calculado que alrededor de entre 3 y 5 litros por segundo Van a entrarle nuevamente al sistema de abastecimiento de agua potable del municipio Y el tercer proyecto específico, como lo dice toda la comunidad, el alcalde, el presidente del consejo El requerimiento de agua que se tiene Es que a partir de esta obra, gobernador, que usted junto con el ingeniero César Rueda Y todo el equipo de trabajo inauguran el día de hoy Como lo es la optimización de la represa El Paso A la represa le vamos a hacer unas actividades complementarias Que son las de habilitar el sistema de bombeo actual El sistema de bombeo tiene una situación que es en la parte de energía, de suministro de energía Y vamos a instalar un nuevo transformador, optimizar las bombas Y con esto, gobernador, vamos a tener entre 5 y 7 litros por segundo Si sumamos estos dos caudales Vamos a estar alrededor de unos 7 o 10 litros por segundo Que es casi la mitad del requerimiento que hoy tiene Barichara Barichara hoy, los cálculos que tenemos es de un requerimiento de aproximadamente 25 litros por segundo Afortunadamente, a través de la gerencia de la unidad de servicios públicos del municipio Se tiene un muy buen sistema de tratamiento que hemos venido a revisar Con unos muy buenos indicadores Y hoy, gobernador, el compromiso que a través de la gerencia de la empresa Servicios Públicos de Santander Una empresa de Santander creada para los santandereanos En su administración, gobernador Y que en este año y medio que lleva a cargo La gerencia a cargo del doctor Edwin Ballesteros Hoy estamos empezando a dar esos primeros pasos importantes Gobernador, esperamos, y es un compromiso que asumimos ante usted y ante el señor alcalde Que a más tardar, finalizando febrero o a mediados de marzo Tengamos reformulado completamente el proyecto Del suministro definitivo de agua para el municipio de Barichara Este proyecto es un proyecto de dimensiones únicas para el país Junto con lo que estamos haciendo en el municipio de Los Santos Lo primero es que vamos a captar agua del río Suárez En predio de la comunidad de Barichara Que sea de paso, señor alcalde, un compromiso también Con todas las predios que vamos a estar pasando Que son del municipio de Barichara Y que esperamos apoyen a su mismo municipio Para que podamos sacar adelante este proyecto Que por años se viene tratando de gestar Lo segundo es que vamos a subir agua Alrededor de 980 metros de diferencias de altura Lo que convierte a este proyecto Junto con el proyecto del municipio de Los Santos En los proyectos de cabeza de altura hidráulica Más grande del país Estamos siendo asesorados por expertos del acueducto metropolitano Bucaramanga Por ingenieros también expertos de otras partes del mundo Que hay ingenieros chilenos, hay ingenieros suecos Que le están prestando un servicio a la empresa de servicios públicos de Santander Para cumplir una condición importante de este proyecto El proyecto va a ser generado En su totalidad de energía renovable no convencional Es decir, vamos a aprovechar la energía hidráulica Que nos permite tomar el río Pero además energía solar Que estamos en este momento terminando de culminar los diseños Para poder entregar proyectos verdes gobernador Que tal cual está en su plan de desarrollo Le darán sostenibilidad ambiental a proyectos como estos Así pues, señor alcalde, señor gobernador Que el compromiso que asumimos A través de la empresa de servicios públicos de Santander Frente a la comunidad barrichara y frente a ustedes Es que esperamos que a más tardar A mediados de marzo Estén culminados ya los diseños definitivos E iniciar directamente O a reiniciar obras O a iniciar las nuevas actividades De este proyecto Para darle la solución definitiva Que por años El municipio de barrichara Ha solicitado A las diferentes administraciones que han pasado Así, señor gobernador Se convertirá esto en el proyecto verde Más importante De la administración Que usted muy bien lidera Ese es el compromiso que asumimos ante usted Muchísimas gracias A toda la comunidad barrichara Y aquí estamos para trabajar, gobernador En lo que considera usted pertinente Muchísimas gracias Una alegría estar acá en barrichara Celebrando primero este patrimonio cultural patiamarillo Yo quiero con la venia de mi alcalde Primero saludar a todas las personas de las veredas De este hermoso municipio de barrichara Que nos acompañan el día de hoy Qué alegría Y ahorita voy a tener la oportunidad De echarme la rodadita Para mirar Toda esa gastronomía santandereana Que hoy se está ofreciendo aquí en barrichara Esto demuestra, alcalde Que barrichara Está a la punta de la lanza Del turismo Del departamento Que como usted lo decía Que llegaron 75 mil turistas Solamente en un mes Pues tenemos que catapultar el turismo Fortalecerlo Y sobre todo garantizar Ese suministro del agua Algo Que no podemos permitir Es que llegue acá un turista Que se quede en un hotel Y que no tenga el mínimo vital Para bañarse Para tomar Un refresco Como es el agua Acá en barrichara Yo quiero alcalde Saludarlo a usted Agradecerle por esta cordial invitación Hoy quiero saludar al padre José Antonio Quien ya debió retirarse Pero pedirle a mi Dios Que le dé más años De larga vida Quiero saludar a mi gerente Aguas El doctor César Rueda A mi funcionaria De la oficina De la gestora social Yo Mayra Caballero A usted mi querido presidente Miguel López A los concejales Francisco Buenahora Francisco Granados A los otros concejales Que nos acompañan El día de hoy A Javier González A los medios de comunicación Que están aquí presentes A todos mis presidentes De juntas de las veredas Para mitos Salitre San José Bajo Guayabal San José Alto Santa Elena Alto A Santa Elena Bajo El centro poblado Guane A todos los funcionarios De la alcaldía municipal A usted mi teniente Bravo Expresarle el mayor respeto La gratitud a toda nuestra Policía Nacional Al gerente de la empresa De servicios públicos De Barichara Jorge de Taxco Y a mi querida Y amada Silvia Que me acompañan Y a usted mi querido Ingeniero Alex Sevillo Pues yo voy a referirme Primero Al agua Yo quise que primero Hablara Mi Mi funcionario De la empresa De servicios públicos De Santander Para que les expliquemos Un poco Que estamos haciendo Para solucionar Definitivamente El agua Durante mi primer año De gobierno Recuerdo mucho Mi querido alcalde Que estuvimos en Galán Tratando de concertar Con la comunidad De Galán Generamos un compromiso De hacerles Acueductos veredales El señor presidente Me dio la mitad De la plata Yo di la mitad De la plata Por tres mil millones De pesos Para hacer los acueductos Veredales Hace poco Estuvimos En Galán Con el gerente De la empresa De servicios públicos El doctor Edwin Ballesteros Y nos tuvo que acompañar La policía Para salir Quisimos concertar Con ellos Para lograr Que obtuviéramos Desde las fuentes Hídricas De Galán Ese mínimo vital Para traerlo Hacia el municipio De Barichara Les dijimos Que decíamos Los acueductos Veredales Fue el compromiso Con ellos Le cumplimos Les dijimos Que íbamos a comenzar Ya la contratación Pero No quisieron Por eso Cuando vemos Que la comunidad Está empecinada Cuando definitivamente Vemos que Acá hay un aspecto Más social O sociopolítico Que verdaderamente Pensar en la comunidad De Galán Y pensar En sus hermanos De Barichara Pues decidimos Mirar otras opciones En el año 2011 Se adjudicó Un contrato De 10 mil millones Y después De ya casi Cuatro años No hemos logrado Ejecutar la obra ¿Por qué? Por ese debate Galán Barichara Lastimosamente Mi alcalde No nos damos Por vencidos Pero si Concluimos Que no podremos Sacar el agua Desde Galán Por eso En la reformulación Que está haciendo ESAN Y por eso Lo manifestado Por el doctor Alex Sevich Vamos a obtener Mediante bombeo Desde Río Suárez Tenemos las visitas De unos ingenieros Suecos Les agradezco Y le damos La cordial bienvenida A Santander Y tendremos nosotros Hasta el mes de marzo Esa reestructuración Y tenemos dos opciones Hablar con el Contratista De la obra De 10 mil millones Para que haga esa obra O ceder El contrato A otro contratista Y que ese contratista Si jurídicamente Es viable Pueda hacer la obra Pero Lo cierto Mi querido alcalde Que después De tanto trasegar Después Mi querido presidente De tantas complicaciones Pues ya vemos Una luz Al final Del camino Porque verdaderamente Es lo que más Me trasnocha Usted Mi querido alcalde Con sus recursos Del plan de Departamental Del agua Con lo que hemos Hecho con La gerencia De aguas De la gobernación Pues ya vamos Nosotros A mejorar El sistema De bombeo De la represa Del paso Vamos a lograr Llevar un poco Más de agua Para garantizar Y mitigar El impacto No teniendo Todavía la solución Definitiva Y así mismo Usted me dice Que tiene un carro Tanque Yo le voy a enviar Otro carro Tanque Para que Así como usted Diga Dice mi Mi querido Presidente Pues no dependan De un solo carro Tanque Sino que tengan Dos o tres Carrotanques Más Para garantizar Este municipio Es muy turístico Yo el día viernes Coloqué la cabeza Del monumento El Cerro del Santísimo Hoy en Colombia Tenemos el monumento Más alto De Latinoamérica Este proyecto Del Cerro del Santísimo Va a generar Aproximadamente Dos millones De turistas Al año En cinco años Y por supuesto Se va a beneficiar Todo este sector Del departamento Y tenemos Diez mil millones Quietos Es que Da tristeza Diez mil millones Quietos Por más de cuatro años Por un problema Social Por un malentendido Porque es que Allá hay personas En Galán Que están mal informando Si ustedes Dejan sacar el agua Acá Para Barichara Ustedes se van a quedar Sin agua Yo les dije Les invierto Tres mil millones Para sus acueductos Veredales Perfecto gobernador Les dije Y no me cumplieron Porque yo les daba Esta inversión Con el presidente Santos Y ellos me dejaban Sacar el agua Para Barichara Duramos en eso Tres años Y yo creo que Ya después De nosotros Ver que es imposible Convencer a la comunidad Que está enseguecida Pues nos corresponde Mirar esta solución Desde Río Suárez Así que doctor Alex Sevich Yo ayer le dije Que por su hija Usted me tenía que hacer Esos proyectos O si no mi Dios Me lo castiga Y hemos venido acá Para comprometer Échesela Éches otra vez La bendición Para garantizar Pero lo que dice Mi querido presidente Agua Agua Y agua Fue lo que necesita Barichara Valde Arriba